Nosotros vamos a volver a Funes, si no me equivoco, si me dice el equipo de producción. Allí hoy lo tenemos a Mariano Galán en la dirección, está Luciano Guerra también detrás de cámaras, Juan Guido Giacaglia, por supuesto, en toda la parte de títulos. Y ahora lo tenemos a Marcelo Farré, nada más y nada menos, un viejo conocido de lo que tiene que ver con la política de nuestra región, precandidato a concejal, en este caso, por el Partido Demócrata Cristiano, Marcelo Farré, hombre de allí, erradicado en Funes Town, con el cual hay muchas necesidades en el barrio, como hay en todos los barrios de Funes. Marcelo, muy buenas tardes y bienvenido. Hola, muy buenas tardes, gracias por este espacio y por esta oportunidad que me dan. ¿Cómo estás viendo el tema de los barrios, Marcelo, de la ciudad de Funes? Es un Funes que crece de manera desmedida, que crece de manera desproporcionada, desordenada en sí, y donde los barrios más lejanos, a lo que tiene que ver con el casco histórico, o ahora los nuevos emprendimientos, así sobre la zona de fuerza aérea, están quedando como de lado, para así decirlo. Me alegro mucho que sepa la triste realidad que está pasando en la ciudad. Si bien se hacen cosas, se hacen cosas, obras en el pueblo, en el casco urbano, en el lugar donde se ve. Bien, dijiste vos, yo vivo en un barrio muy alejado, en el último barrio, como quien dice, en el norte y en el oeste de la ciudad, en un barrio abierto, como le digo a mis amigos, en un barrio privado, en un barrio privado de agua, privado de gas, privado de cloacas, privado de seguridad, de fumigación, de corte de césped, de cuidado del medio ambiente. Acá nomás 500 metros tenemos una cava clandestina, hace años, debe ser un año y medio, que abrieron una cava clandestina, así lo abierto. Yo trabajé como coordinador de transporte en este gobierno durante 6 meses, y realmente me abrí, porque había más cosas que no me gustaban y que no estaba de acuerdo, que las que estaba de acuerdo. Entonces, decidí seguir solito, porque esto es como el carbón, si no te ensuilla te mancha. O sea, entonces, lo que yo quiero, llegar al Consejo, porque siento y estoy convencido que voy a ser el único opositor a este gobierno. El único, la UNE, el único concejal que le va a poner puntos a la CIE, el único concejal que no, que es el que tiene amor propio, que tengo dignidad. Los que me conocen y los que no me conocen, siempre han escuchado lo mismo de mí. No he cambiado mi convicción. Mi convicción siempre fue ser solidario, ser empático, ayudar al vecino, estar cerca. Por eso el lema mío, que hace un año y medio que vengo armando, el sellito es Marce Farré siempre cerca del vecino. Yo estoy siempre cerca del vecino, escuchándolo y acompañándolo. Por supuesto que es muy difícil, si no estoy dentro del Consejo, porque desde afuera no tengo las herramientas necesarias como para poderlos ayudar, ¿no es cierto? Marcelo, sos un hombre del transporte, sos un experto en la materia de transporte, bien lo decías, te desempeñaste como secretario del área, y el transporte es uno de los grandes problemas que tiene Funes y de los cuales poco y nada se habla. La ciudad se ha hecho muy extensa, es una ciudad prácticamente rectangular en su conformación, es muy extensa, es muy larga, se tarda mucho en transitarla para los que viajamos por la ruta, que es el único medio para cruzar la ciudad hoy día, pero hay una falta de lo que tiene que ver con el sistema de transporte. Un Funes que tenía en algún momento un transporte interno que hoy ya no lo tiene, y que la gente está reclamando porque cuesta mucho movilizarse, ha crecido tanto que es muy costoso y lleva mucho tiempo poder moverse dentro de la ciudad. ¿Cómo estás trabajando en ese sentido? Me imagino que ya tenés armado un proyecto de larga data al respecto. Sí, yo lo tengo el proyecto desde hace muchos años, cuando trabajé como secretario de transporte desde el 10 de diciembre del 2019 hasta casi julio del 2020, le propuso al intendente de comprar dos minibuses, de articular el norte con el sur, el este y el oeste, solucionando los problemas en los horarios picos, la gente que trabajan en los countries, el personal de limpieza, el personal que tiene distintos oficios, el personal de zona 5, Funes City, Funes Town, Funes Norte, los que estamos más alejados, los que están en el centro por ahí, es todo más fácil. Gente que no tiene auto, acá en Funes si no tenés dos coches es imposible manejarse, gente que no sabe manejar. Y armé un proyecto en el cual yo se lo presenté al intendente, y me dijo que no, que no le interesaba el transporte, no le interesaban los remises locales, no le interesaba el transporte del pasajero local, no le interesaba nada. Y yo te voy a dar una noticia que te la voy a dar antes que te la dé el intendente, en unos días. ¿Por qué? Porque esto yo lo sé hace más de 6, 7 meses, 8 meses, que han comprado dos minibuses cero kilómetros y que están en una agencia. Si realmente compraron los coches hace 6, 7 u 8 meses, que están graficados y si querés yo te paso las fotos de los coches, que están en una agencia, y le importa realmente el vecino y el transporte, y que los vecinos realmente tengan esa movilidad, los habría sacado a la calle. Al intendente lo único que le importa es lograr ahora en las elecciones sacar los dos coches. Seguramente los va a sacar a la calle en esta semana, la semana que viene, la semana entrante. Acordate lo que yo les estoy diciendo y lo que les estoy diciendo a los vecinos. Hay una agencia en la cual la compraron que está en la calle 24 de septiembre, Vietma y Boulevard Oroño. Si vos pasás, los coches están ahí. Si vos pasás ahora o mandás a alguien, vas a ver los coches. Yo te voy a pasar las fotos. Pero las fotos de hace 6 meses que están ahí. Que están dando vueltas porque lo que quieren ellos es sacarlos en época de elección. Demostrar. Entonces, si realmente les interesaba el transporte, ¿por qué no lo sacaron hace 6 meses? ¿Por qué cuando yo les presenté los proyectos y trabajé como secretario de transporte, yo hace 40 años que me dedico al transporte pasajero? No hay una persona más que yo que sepa cómo manejar el transporte. Bueno, a él no le interesaba. A él no le interesaba que yo brille, que yo me junte con los vecinos. Pero no importa, ahora vamos a tirar el tiempo para atrás. Vamos a mirar de ahora para adelante. Yo necesito llegar al vecino y necesito que el vecino me vote este 12 de septiembre porque creo que soy el único opositor. Pero no opositor para hacer contra, para sumar, no para restar. Porque tengo convicciones, como te dije, como te repito, como hace un ratito. Tengo amor propio, tengo dignidad. A mí no me van a arreglar con nada. Ni con plata, ni con regalo, ni con plusvalía, ni con nada. Yo lo que quiero es que el vecino sepa realmente quién soy. El que ya me conoce, ya me conoce. Igual que el tren de cercanía. Desde el primer momento que yo estoy trabajando, hace desde el año 2017, con distintos referentes, tanto provinciales como nacionales, trabajando para que traigan el tren de cercanía. Ahora parece que se va a hacer una realidad. Yo estoy fuera del gobierno, tanto local, como provincial, como nacional. Imaginate que yo puedo impulsar muchas cosas, tener mucha voluntad, muchas ganas, pero hay veces que con las ganas no se logran un montón de cosas. Entonces, el transporte es lo que más me preocupa. Si vos me decís cuáles son las mayores preocupaciones, es el transporte. Vos lo dijiste anteriormente. Pero si querés, te paso a contar algunos proyectos que yo tengo. Si yo llego al Consejo, si te interesa, que te cuente. Sí, por supuesto, Marcelo. Las propuestas. Bien. Estamos pensando justamente cuando hablabas de la oposición, cómo crear una oposición que sea constructiva, que sea positiva. Totalmente. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo y uno lo va aprendiendo con... Acá, juntos por el cambio en Funes y el frente de todos, o sea, el presidente del Consejo, que es de Junto por el Cambio, que es del PRO, que se llama Carlos Olmedo, y el señor intendente son socios. Entonces, todos van de la mano. Están todos alineados. Desde el militante, el concejal y todo. Entonces, se pelean en público y se felicitan en privado. Entonces, la gente eso es lo que no entiende. Entonces, arman esa grieta que les sirve a los dos, como tanto a nivel nacional como provincial, en el cual yo decidí este año participar con un partido que realmente me dé una mano. Y este partido se llama Partido Demócrata Cristiano. Es un partido que está a favor de las dos vidas, no de la vida, sino de las dos vidas, de la madre y del chico por nacer. Es un partido que me viene hace aproximadamente seis meses acompañándome, acompañándome en todo sentido, para que sumemos. Entonces, en este partido, yo no estoy ni de un lado ni del otro, salí fuera de la grieta. Yo lo que no quiero son cabas clandestinas en mi ciudad porque quiero cuidar el medio ambiente, de los cuales hay. tiran desde animales muertos, chapas, gomas, todo lo que vos puedas creer y ver. Yo tengo fotos, y aparte lo saben los vecinos, lo saben los empleados municipales. El empleado municipal está siendo presionado, lo tienen acorralado, no le dan únicamente, lo tienen contratado mes a mes como para que diga siempre que sí, para que sean obsecuentes al gobierno. El tránsito en la ciudad de Funes es un caos, vos mismo lo dijiste y cualquiera que pase por Funes lo ves. Si vas a Rosario, vas a Roldán. Es un caos porque a nadie le importa nada. No hay un ordenamiento, habría que ordenar todo eso. Habría que tener un hospitalito público. No, un zanco, porque para mí un zanco me parece que es un dispensario un poquito más grande. Un hospital público, a lo que me refiero yo, que tenga 10 camas, que tenga 15 camas con terapia intensiva, como tienen ustedes en Roldán, que hay mucha gente de Funes que va a Roldán a hacerse atender. Una guardia pediátrica a las 24 horas, a los 365 días del año. No sé si vos estás con conocimiento que fui papá hace 5 meses. Yo tengo 55 años, tengo un bebé de 5 meses. Si a mi hijo le pasa algo en el medio del campo donde yo vivo, yo no llevo la obra social a Rosario. El dispensario que tengo más cerca se llama el dispensario Maradona, que está del otro lado de la ruta, a unas 40, 50 cuadras acá. No solamente que no llego, sino que el dispensario está cerrado a las 19 horas. Es un tipo un comercio, un local, porque abre a las 7 de la mañana y cierra a las 7 de la tarde. Entonces, me están diciendo que les importa la salud, no les importa la salud. La contención sobre las víctimas de violencia de género. Yo no veo a nadie que contenga. Yo voy a los barrios, yo recorro, yo hago territorio de hace muchos años y ahora muy cercano, en zonas muy humildes, en el barrio Paisandú, en Villagol. La gente no se quiere comprometer porque el marido trabaja en la municipalidad y tiene miedo y porque no quiere. Pero nadie tiene contención sobre esas víctimas de violencia de género. Una contención sobre los chicos que están con el tema de la drogadicción. Esos chicos hay que contenerlos, sacarlos de la calle. Yo estoy convencido, estoy convencido que soy el único opositor, soy el único, pero siempre constructivo, siempre para sumar, no para restar, es que le va a poder poner un punto y que realmente, desde adentro, voy a poder denunciar las irregularidades. Porque realmente, lo que vengo diciendo desde ese año, es una escribanía. ¿Por qué es una escribanía? Y le pongo una metáfora. Porque van, firman, levantan la mano y se van. O sea, veo como que es más de lo mismo, van cambiando los personajes y estamos siempre en lo mismo. Entonces, se postulan los que ya estuvieron, vienen gente del mismo sector en el cual vienen con la misma ideología porque vienen con algo vertical que acá no. Acá yo les cuento en mi tercera elección, en la primera elección en el 2017, que de quinto entre 17 postulantes, quedé segundo en el 2019 porque el intendente me traicionó y me hizo seis listas alrededor mío, no importa, yo creo que la tercera es la vencida. Yo estoy convencido por lo que estoy escuchando con los vecinos, ese enojo, esa alegría por las calles, esa alegría por las luces, esa alegría por la placita que hicieron, pero lo que está bajo la alfombra lo conoce todo el mundo, lo que pasa en nuestra ciudad. Y realmente es muy triste. Esas guardias pediátricas que yo te estoy pidiendo es algo real que los vienen prometiendo un montón de políticos hace años junto a mí pero que nunca se hizo realidad. Lugares de esparcimiento para los chicos, si vos tenés un adolescente, un joven de 15, 17, 20 años, se tienen que ir a pueblos vecinos como me cuenta un chico que me dice el otro día. Estoy yendo a Amor, un lugar que hay en, creo que es en Capitán Mermúdez. Dice, el problema que después a la vuelta es un peligro venirme porque acá no tenemos nada. Siempre prometieron buscar en algún lugar donde no se molesten a los vecinos, buscar que tenga wifi público en el cual vos te querés comunicar con tu hijo que tenga 15 años a las 10 de la noche o a las 12 de la noche o no tenés señal ni vos ni tu hijo, uno se preocupa, una seguridad local pero fija en los barrios, en las entradas y en las salidas de Funes que no hay. Acá se han escapado hace muy poco, acá robaron una agencia de Quinela que está en la calle enfrente del Club San Telmo en la esquina de El Orsa y General Paz a dos cuadras de la iglesia Nuestra Señora del Carmen en un Renault 19 no en una 4x4 en un Renault 19 que era color rojo pero uno de los guardabarros era negro, el baúl era negro, una llanta gris, una llanta negra, ¿cuántos autos de eso puede haber? Uno, uno. ¿Dónde lo encontraron? Lo encontró la policía de Rosario en la zona noroeste. O sea, entró, robó a mano armada y se fue y nadie lo vio. Las cámaras funcionan la mitad de las que funcionan. Entonces, es más de lo mismo. Yo, en la última elección que me postulo para concejal, es una promesa que le estoy haciendo a los vecinos. Si realmente me votan como concejal, perfecto, les voy a cumplir porque para eso voy a tomar el cargo. Si no, y otra cosa que lo voy a decir pública y lo iba a decir más adelante y voy a aprovechar la oportunidad y lo último que te voy a decir. Yo estoy convencido que es un consejo de honores, yo si nos ponemos de acuerdo los tres que están, que siguen con la continuidad y los tres que podemos entrar, que tenemos posibilidad de entrar, yo voy gratis a trabajar. Yo no necesito cobrar nada, ningún sueldo. Que me paguen el sueldo y se lo donamos realmente a la gente que lo necesita, a entidades beneficiarias, a un barrio, a una persona que necesita una silla de ruedas, yo voy gratis. Pero vayamos los seis gratis. Yo voy a trabajar, yo lo propongo, yo vivo de otra cosa, yo no quiero ir al consejo a cobrar un sueldo, yo no quiero ir al consejo a calentar una silla. Ya venimos viendo cómo los concejales calientan la silla. Yo les pido a los vecinos que algún día se molesten y se vayan al consejo y que vean los proyectos que presentan, que presentaron y lo que hacen. Tienen todo armadito, llegan al consejo, toman unos mates, un café, levantan la mano, son todos amigos y cuando salen a la puerta se hacen los que están peleados. Yo no quiero ser parte de eso, yo quiero ser parte de escuchar al vecino, acompañarlo en cuanto a las inquietudes, en cuanto a las problemáticas, que escuchen mis proyectos, que si tienen un proyecto mejor, superador al mío, o algo que realmente tenga más urgencia, le vamos a dedicar ese tiempo para eso. Marcelo, muchísimas gracias, bien claro, contundente y preciso en lo que queríamos charlar contigo en este primer contacto que tenemos en Decisiones 2021, por supuesto lo vamos a seguir acompañando en todo lo que tiene que ver, no solamente en estos 19 días que restan de la campaña para las PASO, sino lo que tiene que ver con las generales de noviembre. Muchas gracias, Marcelo. Muchísimas gracias a ustedes y un abrazo enorme para todo el equipo. Marcelo Farre, un candidato a concejal de la ciudad de Funes por el partido demócrata cristiano, ha pasado aquí por la pantalla de Canal 4 Regional en esta edición de Decisiones 2021.